Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cel Cabrera y estoy aquí para invitarlos a la presentación de mi nuevo libro, Perras, que se llevará a cabo este domingo 11 de octubre a las 11 y media de la noche a través de las redes y las páginas oficiales de la Feria Internacional del Libro del Zócalo este año en su modalidad virtual. Los invito a que sintonicen esta transmisión en la que hablaré un poco acerca de este libro que tengo aquí en mis manos y que ustedes pueden adquirir a través de las librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal en el que hablo acerca del papel de ser mujer aquí y ahora en México, en un país violento que nos mata, que nos humilla, que nos hace menos simplemente por ser mujeres. No se lo pierdan este 11 de octubre, Perras.